Mi granja es una ciudad industrial, querido intendente. Entonces, yo quiero que siga siendo industria. Quiero que las industrias tengan reconocido por la provincia, con su beneficio, un parque industrial, que el parque industrial de mi granja esté reconocido por la provincia. Y lo vamos a reconocer este año, me dice el ministro de Industria Castelo. Vamos a darle a la infraestructura del parque industrial de mi granja un millón y medio de pesos para garantizar que esté de acuerdo a las condiciones de salud.